Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna tiembla, destapan gravedad de la lesión de Jordan Carrillo. Santos Laguna no ha tenido el mejor de los torneos bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, pues las lesiones en este arranque de torneo han sido una constante en el cuadro de la comarca, pues en los últimos días los guerreros han perdido a dos de sus mejores jugadores, Diego Medina y Jordan Carrillo. Carrillo no pudo terminar el partido ante Rayados de Monterrey y después de haber sufrido una lesión en la rodilla, que en primera instancia por las lágrimas del jugador encendía las alarmas del cuerpo técnico, ya que el jugador salió del terreno de juego con bastante dolor. Las malas noticias se han confirmado ya que hace unos momentos, a través de un comunicado en redes sociales, el cuerpo médico de los guerreros reveló que tras los exámenes médicos, el mexicano presenta un esguinche de grado 2 de ligamento colateral medial en la rodilla izquierda. Jordan Carrillo estaría fuera de actividad entre 4 y 6 semanas. Por lo que regresará para la recta final del torneo, algo que le puede costar bastante caro a Santos Laguna, en búsqueda de conseguir un boleto para las fases finales, pues el joven mediocampista es una pieza clave para Ambriz. En caso de que regrese en el tiempo previsto, Carrillo se perdería 7 encuentros, regresando hasta la penúltima fecha ante las Chivas del Guadalajara. Durante ese tiempo se estará fuera de las canchas. Santos tiene un calendario bastante complicado, ya que se miden a Toluca, Club América, Club Pachuca y Cruz Azul. El jugador de 22 años ha disputado todos los encuentros de esta temporada, incluyendo a los 3 en la League Cup. Sin embargo, su importancia en el equipo no se ha visto reflejado en números, ya que en 678 minutos, Carrillo no ha logrado marcar ni asistir. Por otro lado, Santos arrancará preparación para recibir al sublíder Toluca. Los guerreros de Santos Laguna iniciarían este martes su preparación en las instalaciones del TZM de cara al partido que se sostendrá ante el sorprendente Toluca. Encuentro de la fecha 9 del torneo Apertura 2024, que se juega el próximo domingo a las 19.05 horas en la cancha del Estadio Corona, será un duelo entre el número 2 de la competencia, el Toluca, que es sublíder con 17 puntos, 2 menos que el líder Cruz Azul, mientras que los laguneros, úrgidos de puntos, deben de ganar para salir del 15.0 sitio, donde se ubican con apenas 5 unidades. Cabe recordar que tras el partido del pasado sábado contra Monterrey, el equipo Albiverde trabajó el domingo en su cuartel general, donde llevó a cabo actividades de recuperación para los elementos que tuvieron mayor actividad ante rayados y compensatorias para el resto del plantel. El lunes fue de azueto para el equipo. A lo largo de la presente semana, los dirigidos por Nacho Ambriz tienen programadas 5 sesiones de entrenamiento, las cuales se desarrollarán en horario matutino, contemplando tanto trabajo en gimnasio como en cancha. Se espera que sea el sábado por la tarde cuando los Diablos Rojos arriben a tierras laguneras para un duelo más entre el cielo y el infierno. Por último, Nacho Ambriz no se rendirá con Santos Laguna. Nacho Ambriz, técnico de Santos, ha dejado en claro que a pesar de las múltiples dificultades que enfrenta el equipo, no piensa rendirse. A lo largo de la pretemporada, las lesiones y bajas de jugadores clave han sido una constante que han complicado el funcionamiento del equipo, sumado a errores defensivos que ha costado puntos importantes. Sin embargo, Ambriz mantiene su postura de lucha y confía en que Santos Laguna podría salir adelante. Siento, amargura, estábamos en casa. Habíamos trabajado bien, la gente que inició hizo un esfuerzo importante, pero seguimos cometiendo errores defensivos que nos están costando caro, expresó Ambriz al término del encuentro. Por otro lado, enfrentamos a uno de los grandes rivales de la liga mexicana. Intentamos aguantar el chaparrón, tuvimos la oportunidad de empatar, pero Carlos hizo un gran partido otra vez. Nuestra afición nos alentó cuando pudimos hacer un gol, pero es difícil dar un balance positivo cuando tienes derrotas. Vi caras tristes en el vestidor, comentó con evidente frustración. Ambriz ha lidiado con una serie de contratiempos durante la campaña, desde jugadores lesionados hasta convocatorias internacionales que han mermado la alineación. Sin embargo, su actitud sigue siendo de esperanza. Cuando se le preguntó si ven una luz al final del túnel, el estratega mexicano fue enfático. Sí, tengo fe, vengo a trabajar todos los días con la esperanza de que todo mejore. La afición me gritaba que el equipo que gane repite, pero Diego se rompió, eso cambió todo. Lamentó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.